Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 89 de la promesa que se emite de lunes a viernes por la tarde a las 16, 30 en la 1. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1900 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. El palacio de la promesa se viste de gala para celebrar la boda de Manuel y Jimena, que han decidido casarse a pesar de tenerlo todo, y a casi todos, en contra. Ni la sorpresa de Catalina reparando su amado aeroplano, ni la visita de Jana para hacerle recuperar la memoria, ni la suculenta oferta de su padre, Alonso, para suspender la cerebro. Han logrado que el señorito cambie de parecer. Por si fuera poco, en el servicio la tensión se palpa en el ambiente, pues Rómulo ha escogido precisamente ese día para enfrentarse como nunca de Gregorio. Las cosas pasarán de castaño a oscuro y serán Pía y Mauro quienes logren evitar que el desastre alcance el banquete. Mientras tanto, Lorenzo se pasará todo el día bebiendo y riéndose de curro, que tendrá que contenerse mucho para no cargar contra su padre. Y, presa de la pena, y animada por María Fernández, Jana se plantará en mitad de la ceremonia con la nota que Manuel le dejó antes del accidente, dispuesta a interrumpir la boda y hacer ver a todos que el señorito la amaba a ella. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Llegarán Manuel y Jimena de darse el sí, quiero? ¿Será la memoria de Manuel tan frágil como todos piensan, o se guarda unas en la manga?